Bienvenidos a Encuentros de Diseño, el podcast del Observatorio de Diseño y Creación de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, conducido por Joana Zárate y patrocinado por la Facultad de Artes y Diseño. En esta edición especial vamos a escuchar la lectura casera de los libros del informe final de la Comisión de la Verdad, una lectura de divulgación social de contenido. Cada episodio contiene un capítulo que será de su interés y podrá escucharlo en orden aleatorio. Hola a todos y todas. En esta edición especial de Encuentros de Diseño queremos apoyar una iniciativa ciudadana de lectura casera del informe de la Comisión de la Verdad. En este episodio escucharemos a Rita Astrid Rodríguez Mendoza, docente e investigadora en español, literatura y artes, en pedagogía e historia de la educación en Colombia y América Latina. Curadora e historiadora del arte y ensayista. Esperamos que sigan con esta lectura y la compartan con el mundo. Escuchemos. Hay futuro si hay verdad. Informe final. Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición. No matarás. Relato histórico del conflicto armado. No matarás. Primer mandamiento de la democracia colombiana. Introducción. Casi todas las guerras, sean conflictos internacionales o internos, tienen un hito que marca su comienzo. El disparo contra un archiduque, la invasión de un territorio, un florero que se rompe, una palabra de agravio y así. Este suele ser el clímax de una conjunción de factores sociales y políticos que van entrelazándose hasta asfixiar las salidas democráticas y civilizadas. La historia de la humanidad ha demostrado que es mucho más fácil soltar el primer tiro que lograr un armisticio cuando la sangre ya inunda los campos. La guerra suma mayores agravios a los que ya le habían dado origen a ella misma. Por eso, a pesar de que existan desarmes, treguas, perdones y procesos de paz, las heridas van quedando una sobre otra. Estas, en ocasiones, deforman el rostro de las naciones y entrelazan las violencias de manera que ya no se pueden separar unas de otras. Durante la historia de Colombia, han convivido instituciones relativamente estables con violencias que llegan a niveles alarmantes para cualquier régimen que se llame democrático. La violencia en sus múltiples expresiones ha sido un recurso al que han apelado distintos actores sociales, políticos, económicos e institucionales para resolver disputas de todo tipo. Desde las más ideologizadas hasta las más prosaicas y cotidianas. La violencia política deja como legado pactos y acuerdos de paz, amnistías y armisticios, resistencias y reconciliaciones, que son aprendizajes fundamentales para la cultura política. Desde el armisticio de 1820, firmado entre Simón Bolívar y Pablo Morillo para regularizar la guerra de independencia, hasta el acuerdo de paz de 2016 entre el Estado colombiano y las FARC-EP, existe una compleja relación entre guerra, reconciliación y reformas. Los pactos de paz y las traiciones han estado presentes en numerosas amnistías e indultos. Los acuerdos de Neerlandia y Wisconsin que pusieron fin a la guerra de los mil días, la amnistía de Gustavo Rojas Pinilla, los acuerdos de los que surgió el Frente Nacional y las negociaciones con las guerrillas a finales de la década de los 80. Este acumulado de experiencias revela que la guerra se ha dado en una constante disputa por el poder, la representación y el cambio social. La Comisión de la Verdad busca dar cuenta de la complejidad histórica que subyace en el conflicto armado colombiano, de su origen y desarrollo, de las iniciativas para ponerle fin, de las corrientes que mueven el reciclaje de las violencias y de la profundidad del dolor que ésta ha causado. Para esto, la Comisión de la Verdad ha escuchado las voces de miles de sobrevivientes, excombatientes, protagonistas, testigos de decepción, pensadores que durante décadas han tratado de entender los motivos de este enfrentamiento fratricida. La violencia en Colombia tiene múltiples fuentes. Es mutante y diferenciada, dependiendo del momento y el lugar. Adquiere una u otra característica según la aproximación con la que se estudie. Atendiendo a su mandato, en este volumen del relato histórico del conflicto armado interno en Colombia, la Comisión de la Verdad intenta responder a las preguntas sobre el origen del conflicto, su desarrollo y la actuación de los diferentes grupos e instituciones involucrados. Busca la comprensión de la violencia política, sus transformaciones y degradación, así como su persistencia hasta la publicación de este informe, a pesar de los múltiples esfuerzos pacifistas y de los avances hacia la democracia y la convivencia. Este capítulo retoma el aporte muy significativo de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, CHCB, cuyos análisis y acercamientos inspiraron el trabajo de la Comisión de la Verdad. Varios ensayistas de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas aludieron a la necesidad de comprender las grietas o fallas geológicas en la construcción de la nación para comprender el origen y desarrollo del conflicto armado. Entre las que se nombran están, abro comillas, la cuestión agraria, la debilidad institucional, la honda desigualdad de los ingresos, la tendencia al uso simultáneo de las armas y las urnas, o la presencia precaria y a veces traumática del Estado en muchas regiones del territorio nacional, cierro comillas, tomado del libro una lectura múltiple y plural de la historia de Pizarro León Gómez. A estas fallas, la Comisión de la Verdad suma la importancia de conocer cómo los protagonistas del conflicto y sus víctimas leyeron ciertos contextos, tomaron decisiones y ejecutaron acciones en momentos determinados, así como la necesidad de analizar algunas violencias estructurales cuyo vínculo con el conflicto armado interno ha sido hasta hace poco invisible. El patriarcado, el racismo y las múltiples discriminaciones por clase social, región o corrientes de pensamiento. La Comisión de la Verdad toma el año 1958 con la creación del Frente Nacional como un partidor de aguas entre la guerra civil bipartidista y el conflicto armado interno que vivió Colombia durante más de medio siglo. Por eso, inicia en ese año su proceso de esclarecimiento. Sin embargo, considera que también es necesario abordar un periodo de contexto que permita explicar cómo se imbricaron los hechos que desataron la guerra. Por eso, se remonta a los años 20, cuando comenzaron a expresarse problemas sociales y de clase. Con esto, no se pretende mostrar una continuidad absoluta, pero sí en marcar un proceso de larga duración. Este relato histórico se reconstruye a partir de las investigaciones y de los documentos de esclarecimiento construidos por distintas dependencias de la Comisión de la Verdad, así como de los informes que fueron recibidos por parte de comunidades, organizaciones sociales y de derechos humanos y otros actores. De igual manera, asume la prolífica bibliografía previamente existente sobre el origen y el desarrollo del conflicto armado interno. La cantidad de trabajos que académicos, periodistas y activistas han construido para intentar comprender lo ocurrido es clave para la construcción de este relato. Además, se utilizaron diferentes bases de datos y fuentes de información disponibles en el sistema de información misional de la Comisión de la Verdad, como informes, casos, consultorías y estadísticas que permitieron ilustrar problemáticas, contextos e ideas fuerza que se desarrollarán a lo largo del texto y que se relacionan con el gasto público, la dinámica del conflicto, la dimensión de la victimización, las áreas sembradas con cultivos de coca y la información disponible sobre el tráfico de cocaína, la movilización social y la participación electoral. Este volumen se nutre de testimonios, entrevistas a profundidad y colectivas, diálogos, reconocimientos de los responsables, encuentros entre las víctimas y de ellas con responsables de uno o varios hechos del conflicto armado. Los participantes en cada uno de estos espacios, víctimas, militares, guerrilleros, paramilitares, políticos, empresarios, grupos étnicos, funcionarios de los gobiernos, líderes y lideresas sociales y políticas, entre otros, dejaron sus sentimientos, valores, análisis y aclaraciones sin los cuales este relato sería un crudo salto entre hechos. Mención especial merecen las entrevistas públicamente solicitadas y aquellas a profundidad de carácter privado con expresidentes, exministros, excomandantes de grupos guerrilleros y paramilitares y víctimas. Estos fueron escenarios en los que algunos de los principales protagonistas de la guerra presentaron sus razones y, en algunos casos, evaluaron sus acciones en retrospectiva. Asimismo, algunas de estas entrevistas sirvieron para triangular y corroborar información. Los aportes a la verdad mencionados han permitido construir este relato histórico, en el que, sin embargo, las valoraciones y análisis incluidos son responsabilidad de la Comisión de la Verdad. El instrumento utilizado para ordenar los acontecimientos del conflicto colombiano es la periodización. El tiempo, en diálogo con el ordenamiento espacial o territorial, son los ejes sobre los que se construye la narrativa histórica. Sobre estos dos planos se da la interacción de los actores, se producen los cambios y se llega a desenlaces y transformaciones. Así como el territorio se ha organizado y delimitado para entender sus dinámicas culturales, económicas, sociales y políticas, la línea del tiempo permite ver la evolución de la guerra y la manera como la vivió la nación, entendida ésta como el pueblo colombiano y sus instituciones. En esta línea se destacan los hechos o hitos que adquieren un sentido o significado especial para el país, para una región o un grupo social, ya sea porque producen cambios o porque generan un mayor impacto en la comunidad. Esta periodización conjuga diversos factores políticos, económicos, militares, humanitarios, procesos de resistencia y transformación que otorgan una característica especial a un momento de la historia. Es un marco general que orienta un relato de nación, incluyente, plural y con enfoque territorial. Además, se ha construido desde el lente del proceso político en el que se enmarca el conflicto armado. Este proceso es aquel que desencadena en la búsqueda de la construcción de una democracia y un estado de derecho donde prevalezcan los derechos humanos para todas las personas y que da cuenta de sus contradicciones, obstáculos y luchas de poder. Fue Alfredo Molano quien recogió gran parte de las discusiones que se habían dado en la Comisión de la Verdad para hacer una propuesta marco de la narrativa histórica, complementada con una larga exposición de hitos y acontecimientos. La Comisión de la Verdad recoge con ajustes su legado sobre la periodización, que intenta dar cuenta de las tensiones políticas entre guerra y paz, entre democratización y cierre del espacio político, entre reforma social y exclusión, entre humanización y degradación. Aquí se incorporan algunos hechos centrales y queda abierta la discusión para que se introduzcan otros que sean relevantes y que, sin embargo, no sean considerados. Para comprender el conflicto armado interno, es necesario revisar las continuidades y rupturas que ha tenido la violencia social y política en la conformación del Estado-Nación. Para la Comisión de la Verdad, es imposible dar cuenta de todas las guerras civiles que ha vivido el pueblo colombiano en los últimos dos siglos. Sin embargo, dentro de un enfoque histórico, es importante entender cómo esos conflictos agrarios, culturales y étnicos, políticos e institucionales no resueltos, explican, en parte, la guerra insurgente contra insurgente del último medio siglo. La Comisión de la Verdad no está construyendo una historia de la violencia en Colombia, sino realizando un ejercicio de esclarecimiento de lo acontecido durante el conflicto armado insurgente contra insurgente entre 1958 y 2016 y su persistencia. Por lo tanto, los antecedentes 1920-1958 presentados en este capítulo serán considerados como parte del contexto, pero no serán objeto de esclarecimiento. Dentro de estos antecedentes, se observará de manera especial lo acontecido en la década anterior a 1958, cuando Colombia se vio sumida en una guerra civil bipartidista, cuyo final se dio con un pacto de élites excluyente que dejó heridas abiertas. Asimismo, se explorarán otros factores que explican, de cierto modo, el origen y la persistencia de la guerra insurgente contra insurgente. Acabamos de escuchar la lectura del informe de la Comisión de la Verdad, una entidad de Estado que busca el esclarecimiento de los patrones y causas explicativas del conflicto armado interno que satisfaga el derecho de las víctimas y de la sociedad a la verdad, promueve el reconocimiento de lo sucedido, la convivencia en los territorios y contribuye a asentar las bases para la no repetición mediante un proceso de participación amplio y plural para la construcción de una paz estable y duradera, con la cual Encuentros de Diseño desde la Universidad Jorge Tadeo Lozano se ha comprometido. Esperamos compartan estos audios y nos ayuden a su divulgación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!